Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo voy a hablaros del mecanismo de protección de los derechos humanos en el sistema de la Organización de Estados Americanos. Con carácter introductorio debemos referirnos a la Organización de Estados Americanos, también conocida por sus siglas como la OEA. La OEA fue establecida a través de la Carta de Bogotá, firmada el 30 de abril de 1948, que entró en vigor el 13 de diciembre de 1951. La OEA es la organización internacional de carácter regional más antigua y fue establecida con el fin de lograr entre sus Estados miembros un orden de paz y de justicia, promover su solidaridad, estrechar su colaboración, defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Actualmente cuenta con 35 Estados miembros y su competencia destaca sobre cuatro pilares de trabajo, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. En estos pilares la OEA ha construido el llamado Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, a través de dos fuentes jurídicas distintas, lo que produce cierto solapamiento parcial. Por un lado, el sistema creado a través de la propia Carta de la OEA y de ciertos instrumentos relacionados que engloba a sus 35 Estados miembros. Y por otro, el sistema de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el conocido como Pacto de San José de Costa Rica de 1969 y sus protocolos, que afecta a 23 Estados. En este sistema dual de protección, como señalábamos, la OEA diseña un primer escalón en su propia Carta Constitutiva, que contiene referencias a los derechos humanos, en su preámbulo señalando que el verdadero significado de la solidaridad americana y de la buena vecindad sólo puede significar la consolidación en el continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, de un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. En el antiguo artículo 5J, el actual artículo 3I, según el cual los Estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona sin distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. O en el antiguo artículo 13, actual 17, en el que se establece que todo Estado tiene derecho a desarrollar libre y naturalmente su vida cultural, política y económica, pero que en este libre desarrollo el Estado respetará los derechos de la persona y los principios de la moral universal. Este primer sistema se desarrolla a través de otros textos o hitos jurídicos. El primero de ellos es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 2 de mayo de 1948. Esta declaración contiene derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, acompañados de deberes como gran novedad, reconociendo su indivisibilidad. Tras la proclamación de este texto, en 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde 1960 será la encargada de la aplicación de la declaración como estándar base. Las funciones originales de la comisión serán la preparación de estudios e informes sobre los Estados, al igual que la emisión de recomendaciones a sus gobiernos. Pero en 1965 se añadirá la posibilidad de recibir peticiones individuales sobre violaciones de ciertos derechos. El derecho a la vida, la libertad y seguridad, el derecho a la igualdad, la libertad de religión, de expresión, el necesario acceso a la justicia, la prohibición de la detención arbitraria y el derecho a recibir un juicio justo. La modificación de la carta por el protocolo de Buenos Aires de 27 de febrero de 67 modificará el estatuto jurídico de la comisión y reforzará el carácter normativo de la declaración. Así, su artículo 51 subraya el papel de la comisión en la promoción y defensa de los derechos humanos, declarándola el órgano consultivo de la OEA al respecto. Se prevé que se va a redactar una convención, pero hasta que tal redacción finalice, el protocolo convierte a la declaración en un texto normativo, que ve así fortalecido su carácter. La garante de esta sección del sistema de protección, el de la carta y la declaración, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal papel lo adquiere tras la modificación del estatuto en 1979. Actualmente, la comisión está compuesta por siete miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA, en una lista de candidatos presentados por sus estados miembros, y su sede se encuentra en Washington, Estados Unidos. No funciona de forma permanente y sus reuniones, ordinarias y extraordinarias, se realizan con carácter reservado. Respecto a su toma de decisiones, se prevé que sean por mayoría simple aquellas cuestiones de procedimiento, mientras que las decisiones relativas a estados que no son parte de la convención deben tomarse por mayoría absoluta. El estatuto de la comisión distingue sus funciones tanto como organismo de la OEA, como con respecto a los estados parte de la convención y en relación con aquellos estados miembros de la OEA que no son parte de la convención. La comisión tendrá competencia, uno, para recibir y examinar peticiones individuales, que pueden ser de individuos, de grupos de individuos o de ONGs legalmente reconocidas en los territorios de los estados miembros. Estas peticiones deberán versar sobre violaciones de los derechos de la declaración. Podrán presentarse contra cualquier estado miembro de la OEA, sea o no parte en la convención, pero deberá tratarse de un derecho incluido en la declaración. También tiene como segunda competencia la posibilidad de emitir informes sobre el estado de los derechos humanos en un estado. Este informe podrá ser o general o especial y podrá emitirse también cuando la comisión reciba peticiones individuales o tenga pruebas claras de que se realizan violaciones frecuentes de estos derechos. El segundo de los sistemas de protección de los derechos humanos en la OEA es el que se basa en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969, aplicable este únicamente a sus estados parte. La convención contiene derechos civiles y políticos y sus correlativos deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. De formas posterior, la convención se ha completado a través de dos protocolos adicionales, uno dedicado a los derechos económicos, sociales y culturales y otro dedicado a la abolición de la pena de muerte. La convención determina que todos los estados parte estarán obligados a respetar y garantizar sin discriminación los derechos, eliminar los obstáculos a su disfrute, organizando el aparato gubernamental para garantizar su libre ejercicio, adoptar las medidas legislativas o de cualquier otro tipo para hacerlos efectivos y, por último, el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, estas obligaciones pueden ser objeto de suspensión en caso de guerra, peligro público o emergencia para la independencia o seguridad del Estado, con un límite general, las obligaciones de derecho internacional y que no exista discriminación y una serie de excepciones para ciertos derechos que se consideran absolutos, la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la prohibición de la esclavitud, el principio de legalidad, la libertad de conciencia, la protección de la familia, los derechos del niño, derechos políticos y ciertas garantías judiciales indispensables que se convierten en derechos absolutos. En el caso del sistema de la convención, dos órganos comparten la competencia respecto a su control. Por un lado, la Comisión Interamericana, cuya principal labor al respecto es promover la observancia y defensa de los derechos humanos, en este caso los contenidos en el convenio y los derechos sindicales y el derecho a la educación del protocolo. La Comisión, como señalábamos antes, tiene competencia para conocer de peticiones individuales o denuncias de violación presentadas por una persona, un grupo de personas o ONGs legalmente reconocidas en los Estados parte, en este caso sobre violaciones de la convención o de estos derechos de los protocolos. Si el Estado ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana y considera la Comisión que no se han cumplido las recomendaciones del informe, el caso se someterá también a la Corte. La Comisión tiene competencia para recibir también comunicaciones o denuncias de otros Estados, pero siempre que se haya reconocido tal competencia. El segundo órgano encargado del control del cumplimiento de la convención es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, como órgano judicial independiente, tiene competencia para conocer de los asuntos relativos al cumplimiento de los compromisos, es decir, su interpretación y la aplicación del convenio. La Corte tiene su sede en San José de Costa Rica y se compone de siete jueces elegidos mediante una votación secreta y por mayoría absoluta de los estados parte de la convención y propuestos por estos estados. La Corte tiene un funcionamiento permanente y adopta sus decisiones por mayoría, con audiencias públicas pero con deliberaciones privadas y secretas. La competencia de la Corte es de dos tipos, competencia contenciosa y una competencia consultiva. En ejercicio de su competencia contenciosa, la Corte resuelve sobre los casos relativos a la aplicación de la convención, pero siempre que los estados hayan reconocido tal posibilidad mediante una declaración o una convención especial. De forma previa, en cualquier caso, debe producirse el agotamiento del proceso ante la comisión, ya que los casos no los presentan los particulares, sino otros estados parte o la propia comisión. La competencia consultiva se refiere a otorgar interpretación de la convención o de otros tratados de protección de derechos humanos, que se hayan redactado en el marco de la OEA. En este caso, su jurisdicción es más amplia, ya que pueden acceder a ella los estados miembros de la OEA, sean o no parte en la convención, y los órganos del capítulo 7 de la Carta de la OEA. La competencia consultiva versará sobre la interpretación de la convención y de otros tratados de protección de derechos humanos y de su coherencia respecto a la legislación interna del Estado que plantee la cuestión. Esto es todo lo que os tenía que decir sobre el sistema de protección de la OEA. Muchas gracias por su atención.